Como esta colmena tiene muy pocas abejas, lo que vamos a hacer ahora es reducir el espacio para que no se eche a perder y le entre la polilla. Y lo que vamos a hacer es quitar los panales que están en esta colmena y los vamos a poner en un nucleo que tenemos aquí en la zona, en este apiario. Entonces, de momento, voy a rodar esta caja de colmena. La voy a aitear a un lado para luego traer un nucleo que tengo aquí y poder poner todos los panales que tengo aquí detrás. Voy a coger el nucleo y voy a pasar todos los panales a este nucleo. Este nucleo estaba en la zona, se ve que tiene muchas abejas dentro porque acabamos de quitarlo y pasar la colmena. Entonces, lo que voy a hacer es sacudirlo en la colmena de donde lo quité. Aquí vemos como caen todas las abejas en este momento y entonces ya el nucleo me queda disponible para hacer la acción inversa en esta colmena que tengo aquí, que tiene pocas abejas. Anteriormente había pasado las abejas que estaban en el nucleo a esta colmena que está aquí, donde he sacudido las abejas que se pueden ver encima. Y ahora voy a hacer la acción inversa con otras. En este caso, lo que voy a hacer es coger las pocas abejas que hay en esta colmena, donde hay un excesivo espacio para que ellas puedan sobrevivir. Y voy a pasar esos panales con abejas al nucleo para que ellas puedan mantener la temperatura adecuada dentro. Aquí tenemos un panal que tiene un poquito de néctar, por eso voy a conservar, aunque como se ve en esta zona también tiene humedad, lo vemos. Pero bueno, provisionalmente no puede valer, no les quiero quitar el néctar que tienen ellas ahí y por eso lo voy a dejar provisionalmente hasta que ya pueda reponerlo. Bueno, no he comprobado las marquitas que siempre compruebo, a ver hacia dónde está la Y, en este caso iría en una posición inversa, por eso lo voy a poner aquí, porque siempre la Y la vamos a dejar hacia afuera. Vale, entonces vamos a seguir con el siguiente, vamos a mirar dónde está, en este caso, la otra Y, para colocar, aquí vemos que hay huevos y hay posturas, hay larvas, hay avejillas adultas también. Entonces eso es un indicio de que esto puede sobrevivir si lo dejamos en un lugar, en un espacio más reducido. Lo que vamos a hacer entonces es mirar de nuevo la Y, en este caso también la tenemos por este lado, lo cual me indica que va hacia la parte izquierda, o sea, del centro hacia un lado. Ponemos la Y hacia la izquierda y del centro hacia la derecha, ponemos la Y hacia la derecha. Entonces en este caso miramos el siguiente panal, todavía estaría en la zona central de la colmena. Vemos que hay aquí más abeja todavía, y vamos a comprobar que esté la Y. Vamos a ver si al trasluz lo vemos. Aquí la tenemos, entonces se puede ver desde este lado la Y en el fondo del panal, fondo de cada celdilla se ve una Y. Entonces ese también lo vamos a poner hacia este lado, vale, lo ponemos hacia la izquierda, con la Y ahí bien señalizada, vale. Y ahora tenemos otro panal que también lo vamos a pasar al nuclero, y en este caso, este panal también lo vamos a comprobar, a ver hacia dónde tiene la Y. Lo miramos aquí, se puede ver si la persona que está grabando graba en esta esquina, se puede ver perfectamente que ahí está la Y hacia la cámara. Entonces con esta Y hacia la cámara, vamos a ponerlo frente al sol para que se vea mejor, porque parece ser que no se aprecia bien, frente al sol se puede ver un poco mejor. No, tiene sombra, tiene sombra todavía. No, 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 que al sol le den la cara, le den la cara. Ahí, vamos a ponerlo ahora aquí, aquí si se vira más, se verá un poco más. Sí, sí. Ahí. Se puede apreciar la Y. En ese caso la Y está hacia el móvil, o sea, hacia la cámara que está grabando, hacia el compañero. ¿Qué hacemos nosotros con esa Y? Vamos a subir un poco más al sol para que se vea más. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esa Y que se ve dentro de cada cerdilla? Pues lo que hacemos es que desde la mitad hacia la derecha, la ponemos virada hacia la derecha. Y de la mitad hacia la izquierda, la ponemos virada hacia la izquierda. Ese es el ordenamiento natural de las abejas en la naturaleza. Ellas hacen su panal de esa manera y así ellas pues están acostumbradas a tener toda la posición de sus panales siempre en esa dirección. Aquí lo he comprobado igual. Entonces, como tiene la Y por este lado, le doy la vuelta al panal y lo pongo con la Y hacia afuera. Y ya tendría la colmena. Aquí en esta colmena, en realidad caben seis panales, pero no veo yo que sea ahora mismo interesante ponerle los seis panales. Prefiero dejarla separada de los laterales, los panales, para que no les afecte la humedad exterior tanto. Porque es una madera un poquito fina y entonces les afecta más la humedad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar este núcleo que tengo aquí. Y lo que hago es, una vez que lo he cerrado, lo vuelvo a poner donde estaba la colmena. Y como aquí tengo un azulejo, para evitar que el sol estropee la tapa, le pongo el azulejo encima. Bueno, quitando esta veja que está aquí, que se puede morir, ponemos esto encima y ya lo tenemos preparado. Entonces lo que hago es que quito la colmena de su sitio y en su lugar pongo el núcleo. Con lo cual todas las pecoreadoras que están por ahí en la naturaleza, cuando regresen, en lugar de encontrar su colmena, van a encontrar el núcleo en el cual se van a ir introduciendo. Esto lo quito, lo dejo por aquí y ya ellas irán regresando a su colmena. Que ahora ya no es su colmena, sino que es su núcleo. Las que quedan aquí, lo que voy a hacer es, voy a poner por la parte delantera, para que cuando vayan saliendo, encuentren la piquera cercana a ella y regresen a dicha piquera, a la piquera de su colmena. Entonces, la caja y los retiros de esta zona, ya vemos que hay muchas viniendo, no van a encontrar donde meterse y las que están aquí en la caja van a ir saliendo y se van a ir metiendo en su colmena. Que ahora, como dijimos, ya no es su colmena, sino que simplemente va a ser un núcleo, donde todas van a ir entrando, porque ahora aquí es donde está su reina y este es el lugar que ya van a elegir para seguir metiéndose. Y ya con esto, esta operación la damos por terminada. Aquí las tenemos, aquí delante tenemos la colmena que habíamos retirado, porque tenía pocos panales con cría, y esas abejas van saliendo y se van dirigiendo aquí hacia el núcleo. Ahí se irán metiendo todas.